Hola que tal amigos de Zacabetas, bienvenidos a un nuevo video Bueno amigos andamos aquí en Ecatepec y nos vamos a andar dando un tour por acuarios de aquí de la zona Como ven acá atrás tenemos un acuario, vamos a estar dando ahorita el recorrido Vamos a presentar al dueño de aquí del acuario Estamos en el acuario Aqualion de aquí de la parte de Ecatepec Ahorita vamos a estar diciendo donde se encuentra y vamos a entrar a poder grabar Vean ahí como está el acuario, muy bueno espero les guste este video Milton Acompáñenos, está muy bonito Vamos a estar dando el tour por varios acuarios, este va a ser el primero Aqualion Espero les guste este nuevo video, comenzamos Pues bueno amigos aquí tenemos al dueño del acuario Amigo que tal Alberto como estás, ya estuvimos platicando ahí Pues Alberto antes de iniciar y que nos enseñes pues tus instalaciones, tus acuarios, tus peceras Vemos que tienes ahí una hermosa iguana Si una iguana roja Nos comentabas que es la reina de aquí de Si es la consentida de todas las iguanas, esta es la consentida, es la mascota del acuario Ok, pues Alberto queremos antes de iniciar, por qué fue, cómo surgió la idea de Aqualion Ok bueno pues nosotros, la idea siempre la tuvimos desde pequeños, mi hermano Daniel y yo De hacer algo así, pero se hizo más fuerte cuando nosotros empezamos a adentrarnos en el mundo de los reptiles Y nos dimos cuenta que había mucha desinformación por parte de los vendedores de los mismos reptiles Por la zona nosotros le llegamos a comprar a mucha gente iguanas y varias cosas Y te engañaban, te decían que comían cosas que realmente ellos no comen Entonces cuando nosotros empezamos a investigar y nos empezamos a juntar con gente que realmente sabía De los ejemplares que nosotros teníamos, nos dimos cuenta que se necesitaba algo así Y la finalidad no lo vemos como un negocio, lo vemos como un hobby Y aparte también para ayudar a la gente y preservar a las especies que nosotros tenemos aquí en México Para nosotros es bien importante en realidad enseñar a la gente Cuáles son los verdaderos cuidados de algún animal Todo el animal que yo vendo aquí en Aqualion A todos mis clientes les doy la dieta correcta del ejemplar Todo lo que realmente necesita Con qué peces o no puede convivir en caso cuando vendemos peces Tratamos de no ser igual a muchos negocios que te venden solamente por vender y desinforman a la gente Exactamente, así es amigos, como nos estaba diciendo aquí Alberto No solamente es vender por vender, hay que siempre informar a la gente Y que se lleven un pez, una iguana, un reptil, cualquier cosa que les va a vivir muchos años No solamente de, ah sí, ese pez, ese animalito te va a vivir mucho tiempo Y a la semana, Alberto, no me vas a dejar mentir, a la semana se les muere Por la mala información Bueno, ya nos dice ahí un pequeño concepto, por qué fue que abriste tu acuario y qué es lo que estás haciendo Nos podrías mostrar qué y qué variedades tienes y darnos las explicaciones porque ya vi que eres experta en los reptiles también Pues sí, ahí tratamos de aprender día con día, nos tratamos de informar cada vez más Porque no se deja, no se deja de aprender, ¿no? Bueno, mira, aquí a la derecha nosotros tenemos una jaula con agapornias Tenemos ahí unas agapornias verdes, azules y unas amarillas Ahorita ya es de noche y pues ahorita ya están en sus casitas, ya están dormidas Y por ahí tenemos una parejita de ninfas también de aquí al lado Unas blanquitas, una ninfa albina Ahí está Que es el machito que tengo, está hermoso Pues aquí es donde viven mis aves La verdad, pues amigos, si pueden ver la dimensión de la jaula, la verdad está demasiado grande No están ni viviendo en espacio así reducido Están teniendo una muy buena calidad de vida A pesar de que son para venta Aquí el amigo Alberto les trata de dar una vida muy digna Hasta que lleguen a sus nuevos hogares Claro Sí, de este lado, del lado izquierdo tenemos la sección de acuario Que son nuestras peceras Tenemos, bueno, pues mucha variedad de peces y algunas ranas africanas Las ranas africanas, ¿dónde las...? Aquí tenemos Acá están las... Como vieron amigos, ahí en el canal le subimos un video de las ranas Pero aquí ya las tienen, ahora sí que para venta Todas las personas que son de aquí de la zona Vamos a hacer la invitación para que vengan a darse una vuelta aquí a tu acuario La verdad está muy, está muy padre Me dijiste ahorita, nos estabas platicando Que está muy... Ya te queda chico el lugar Que al principio iniciaste y pensaste que nunca lo ibas a poder llenar Pero vean cómo está La verdad me basé en otros acuarios cercanos Y pensé que con las 15 peceras que tengo en este mueble Iba a ser suficiente Pero la verdad es que ahorita ya nos superó Porque hemos estado recibiendo más animales Entonces, pues estamos pensando en ya hacerlo un poquito más grande Pero realmente es poco el tiempo que llevamos con el acuario Entonces yo creo que sí es cosa de paciencia, ¿no? Así es Aparte de todas las variedades que tienes aquí Ya vi que tienes algunos japoneses ¿Cómo ves, Milton? Ahora sí, ¿cómo los tiene? Lo que dijo él lo principal Es de que todos los peces están completamente sanos No hay ninguno enfermo Sí, también es importante destacar, ¿no? Los espacios que tiene bien establecidos Sí, no tiene un revoltigo No hay amontonamiento también como tal Se garantiza el bienestar animal Y creo que eso es algo muy importante en los negocios Exactamente En cuanto a la venta de mascotas Así es Tratamos de... También uno de los animales favoritos aquí en Aqualion Son nuestras tortugas Estas tortugas son mías Tienen dos años y medio conmigo Son tres pavos reales Una mapa y una japonesa Ya son grandes Y también precisamente aquí por los rumbo Hay mucha desinformación acerca de las tortugas Entonces también es algo en lo que nosotros nos preocupamos En darle buena vida a las tortugas De hecho tengo varios clientes Que han comprado tortugas en otros lados Y me las han traído Porque ya están a punto de morir Obviamente se les aclara que no soy médico veterinario Pero sí tengo mucha experiencia de años con las tortugas Me las han traído Yo aquí se las trato de recuperar cuando es posible Y se las entrego sanas nuevamente Sin ningún costo Solamente les llevo a cobrar lo que ellas consumen de comida Y si se ocupó algún medicamento Se les cobra Pero de ahí en fuera no hago ningún cobro Por el trabajo que se hace por tenerlas aquí Sí, eso es lo más importante La verdad El poder ayudar a la banda A la gente que compra peces Tortugas Cualquier tipo de animalito Siempre y cuando uno sepa Pues echarle la mano Así crece más el hobby Así la banda se empieza a informar No nomás compra Como por comprar Como lo dijiste Pues la verdad Sí Es muy importante Veo que aquí tienes algunos también Unos hamster chinos Unos hamster chinos Ahí están comiendo ya Tengo un erizo africano Y por ahí hay una rana niño También ya está Descansando Si quieren ahorita le damos de comer al erizo Para que vean como se levanta Anda descansando Dice que ya es hora de dormir Cállense ya maldita sea Dejen dormir al prójimo Ahorita le damos de comer Para que se estive Ok ¿Qué más tienes aquí en tu lugar? De este lado tenemos Ah bueno Allá atrás Tengo otras iguanas De este lado Con permiso Sí, por eso pasa Acá tengo Abajo tengo iguanas verdes Grandes Y arriba tengo unas pequeñas El terrario Los terrarios son pequeños ahorita Pero ya estamos haciendo un proyecto Para hacer un terrario De las mismas dimensiones Que esta jaula Va a ir de este lado Para nosotros ya tener A las iguanas En mejores condiciones Digo no están en malas condiciones Diario se les saca A tomar el sol Diario se les saca A bañar Para que no tengan Retención de piel De mudas de piel Se les da atención buena Se les da de comer muy bien Pero si estamos ya trabajando En el nuevo terrario Para que estén todavía Mucho mejor De lo que las tienen Evidentemente se ven En buenas condiciones Solamente ahí O sea mira La que tienen No se ve nada Activa A pesar de la hora Porque ya es algo tarde amigos Pueden ver allá afuera Ya está oscuro Ya es algo tardecito La iguana Miren andan Andan pues bien Bien activas Están nada enfermas Para nada Al contrario Así que Se ve que Es calidad Miren O sea nada más venlos O sea uno Como por ejemplo Nosotros que somos productores O sea al ver Llegas a veces a un acuario Y ves los peces todos Este Pues Desanimados Los ves Volteados Aquí mira Todos andan Todos andan bien activos Todos andan No se ve ninguno O sea malo Al contrario Estuvo Estuvo en perfectas condiciones ¿En dónde te encuentras? Ah bueno Nosotros estamos aquí En Ecatepec En Jardines de Morelos En sección Islas Aquí estamos a la hora Ok Ahí está amigos A ver si que la gente O la banda que ande por acá Jálense aquí con el amigo Alberto El Milton ya El Milton ya Enséñanos Que te Que te lo vas a llevar A la Choco Ya le vienen a endeudar Miren Hay variedad Hay accesorios Hay todo ¿De qué manejas? Aparte de De los De los animalitos Que tienes aquí Bueno Tenemos Este Todo el producto De acuario Lo que son Termostatos Filtros Bombas de oxígeno Adornos Sifones Correas para peces Abras de oxígeno Que te miras Y El 弊 Gracias. 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 De hecho les estamos haciendo cambio de agua porque se nos... el agua de aquí es muy salitrosa, entonces la verdad se nos... Se nos ensucian las peceras muy rápido. Aquí nosotros tenemos lo que más manejamos nosotros aquí son HMPK. Les voy a enseñar esta hembrita que a mí me gusta mucho. Ojalá se pueda ver. Ojalá se aprecie bien. Hola, qué chulada. En el video. Esa hembra nos gusta mucho. Estamos preparándola ahorita para meterla a reproducción. Ah, qué buena onda. Y las vamos a meter con un macho. Ahora les enseño el macho. Amigos, ahí también anda un machito HMPK. Igual si les interesa un beta. Tiene varias veteras ahí. Y lo vamos a meter con este macho HMPK Black Sólido. Entonces estamos esperando a ver qué tal nos sale esa apuesta. ¿Cómo ves, mi don? A gusto, mira, qué bueno que van a incursionar en esto de la reproducción de betas. O sea, eso quiere decir que tienes mucha ambición de seguir aprendiendo, ¿no? Sí, de hecho, sí tengo varios amigos en el mundo de los beta que me han apoyado mucho en esto. Digo, sería, se podría decir, mi primera apuesta que voy a hacer. Pero sí me han aconsejado muchos, muchos compañeros en esto. Igual nosotros, cualquier duda, que hoy te dejamos también nuestro número. Ahí, pues, tu hermano también ya amigo de nosotros, Daniel. Hoy también lo vamos a estar presentando. Pues también ya sabe que cualquier duda, cualquier asunto sobre los peces, sobre los betas, ahí podemos echar la mano. Sí, con toda confianza. Muchas gracias. Aquí tienes unos conejitos. Sí, el blanquito es un conejo mini, gris, conejo enano y aquel atoso de acá. Gracias. Bueno, así que mi pregunta, bueno, mejor dicho, lo que te dije fue porque, o sea, amigos, vean. O sea, 4x4 o más o menos, es un espacio pequeño, pero bien distribuido todo lo que tiene. O sea, yo lo dije porque tiene de todo un poco. Está bien surtido, tiene todos sus peces bien acomodados, las tortugas que ya les enseñamos. Tiene alimento vivo también por acá para las, para, esto se ocupa más que nada para mantis, para qué más. Mantis, tarántulas, de hecho a las tortugas, este, el grillo les gusta mucho también, se le come muy bien. Este, y también estamos tratando ya de empezar a hacer nuestros criaderos de alimento vivo, precisamente para allá. Porque todo el animal que viene aquí, todo el animal que entra, no lo queremos quedar, ¿no? Sí. Entonces, pues tratamos de alimentarlo bien. Estar viendo en las botas, ¿no? Sí. Estar viendo más. Así es, amigos, pues ahora sí que venganse a dar una vuelta aquí con el amigo Alberto Aqualion. Ahí o búsquenlo también en...